La cruzada artístico-literaria ya es un hecho. La próxima semana, cerca de 70 artistas llegarán a 36 comunidades de la zona del Escambray en el centro de la isla. En conferencia de prensa se otorgaron detalles del recorrido y la organización del evento. La unión con la HS de Villaclara garantiza también expandir el arte hasta cada rincón. Trabajamos en conjunto en toda la zona de Jivacoa y toda la carretera que sube hasta Topes de Coyante. En las comunidades de La Felicidad, en Can Can, en dos comunidades que están cerca de Jivacoa, pertenecen a Jivacoa, pero están cerca. Por la parte de los artistas esos deseos son infinitos y por la parte de las comunidades también. Cuando hicimos los recorridos previos de coordinación la gente dice ¿cuándo vienen? Cuando te dicen ¿cuándo están aquí? El día primero. Todo el mundo se está movilizando. Además de los lugares habituales, La Chispa, Crespo y La Parra son puntos de la geografía que recibirán por vez primera a los jóvenes de la asociación. Es así que del primero al ocho de noviembre el Lomerío se llena de personas dispuestas a extender el arte en su máximo esplendor. Alién Armas Enríquez, Notisur.